Lo mejor de la pelea Un poquito más de misterio Repasamos Lo mejor del combate Vuelta número 1 Comenzaba bien Agati Siendo protagonista Con esto que decíamos, con lo que traía Sobre todo ese ojo Interfiere en los primeros rounds Buen combate Posicionándose, haciéndose dueño El cuadrilátero Y poco a poco Sube el paso A quedar tibio Después, justamente Después de la caída Después del cierre del tercer acelto Cuando tenía todo para Meter la máxima presión En el round siguiente Porque acá lo salva la campana A Martínez Lucero Aquí Comienza a quedarse lejos De la escena Comienza a quedarle lejos La victoria Al menos para este equipo Teniendo que hacer este equipo de alemanes Fuera de concentración En dos oportunidades Intentando entrar en los tiempos Errático Y ahí la cuenta que tampoco llegó Pelea extraña variante Bueno Esperemos que esa caída no contada Usted ya está abriendo Sea anecdótica No el paraguas La sombrilla El iglú Todo Ha sido una noche complicada Para los terceros Hombres Peralta Le escuchamos Fallo de combate Martínez San Luis Porque el zurdo Se lo llevó Silvana Estoy muy contenta Con el fallo Justo Para la victoria De Ramiro Hernán Martínez Lucero Con una gran presentación Sobre todo Desde lo mental Desde las ganas Y el convencimiento De creer en el Y ser Protagonista ¿Verdad?